Bueno, ahora sí, llegaste al lugar que tenías que admitir. Mira, qué bonita la clínica. Esta es mi casa. My Cosmetic Surgery la seguía hace mucho rato. Después comenzó a trabajar con ella, Fabien. Y de ahí, pues, sentí más la confianza entregarme a las manos de los doctores de My Cosmetic Surgery para mi cirugía. Bueno, ahora sí, llegamos. Adelante. Bienvenida a My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. ¿Estás nerviosa? Sí. Mucho. Pero esta clínica está inmensa. Oye, cuando tu esposo te vea. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Bien? ¿Y usted? ¿Para qué vienes hoy? Hoy vengo a la evaluación con el doctor. Su primera cita. Mi primera cita. My Cosmetic Surgery Familia es una casa, es un hogar. My Cosmetic Surgery es el lugar donde llegan las pacientes, donde llegan las personas que se quieren operar y se van a sentir en un ambiente familiar, en un ambiente donde eres la protagonista. Y hay un equipo inmenso de personas, desde la coordinadora, desde la muchecha del front desk que te recibe, hasta el cirujano. Y las asistentes del cirujano que van a estar trabajando 100% para ti y para lograr, por supuesto, ese objetivo con el que llegaste acá a nuestra casa en My Cosmetic Surgery. Bueno, ahora después de que vienes esta hojita, te vamos a pasar con tu coordinadora y pues ella te va a guiar durante todo el proceso. Creo que hoy te toca hacerte los análisis y también la primera visita con el doctor, para que el doctor te vea. Permiso, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un placer, mi nombre es Yarianu Tejerga. Encantada Elsa, yo soy tu coordinadora. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? Todo bien. Todo bien, qué bueno. Venga por acá para explicarte cómo vamos a funcionar con el proceso de coordinación de tu procedimiento. Ok, venga por acá. Perfecto. Bueno, el cita siempre fue pasadita de peso. O sea, ella tuvo un tiempo, cuando ella era bien jovencita, siempre tuvo un super cuerpazo, pero a raíz de sus dos niños, mis ahijados, ella pues subió de peso. Decido operarme en este momento porque ya tuve mis dos niños, he decidido que no voy a tener más hijos y pues ya no estoy conforme con mi cuerpo y es el momento de hacer un cambio y dedicarme un tiempo para mí. Me alegra mucho tenerte aquí con nosotras y bueno, todo va a estar bien, todo el proceso quirúrgico, todo va a salir bien y bueno, que tienes también al doctor Jeffrey Lagrasa. Amor, sí. Te vas a hacer el combo quirúrgico, ¿verdad? Sí, loca por ver los resultados. Ay, vas a quedar divina, te lo he dicho. Ay, mi mamá. Nuevo Guaco Meirín, My Cosmetic Sorge. Sí, mi mamá. Claro que sí. Claro, sí. Por eso puse toda mi confianza en My Cosmetic Sorge. Sí. Sí. Necita, yo la conozco cuando llego acá a los Estados Unidos, llevaba aproximadamente, creo que un año aquí o se acercaba el año y pues comenzamos a hacer una amistad. O sea, íbamos a todos lados juntas, salíamos, asábamos, pues llegamos hasta trabajar juntas las dos en la misma clínica, éramos asistentes dental las dos y pues desde ese entonces nos hicimos literalmente uña y carne y no nos separamos para absolutamente nada. Ya cuando regreses una nueva persona. Así mismo. Sí, ya estoy ansiosa, estoy ansiosa por verme ya operada. Yo llego a Miami a hacerme una cirugía plástica con My Cosmetic Sorge. Es un sueño que tengo hace mucho rato y lo voy a cumplir y lo voy a cumplir con los mejores. Ok, entonces ahora vamos, acompáñame a hacer los laboratorios. Ok. Ok, adelante. Vamos a proceder ahora a hacerle los laboratorios. Ok, Elsa Cordovi. Correcto. Cirugía nueva, ok. Y con el Dr. Jeffrey. Sin miedo. No me tiene miedo a las agujas. No, no, para nada. Sí. Ni este poquito de miedo tengo yo. Ok. Acompáñame por acá, por favor. Ok. Dale, dale, yo no puedo entrar ahí. Esa mira, en el día de hoy ya vamos a hacerte tus laboratorios para tus cirugías. Ok. And you have two children. Yes. You're all done, no more. No more. Ok. No. Not good to have children after surgery. No, no, no more.